Los miembros de BTS, Super Junior, Nayeon, Twice, hicieron reír a todos con sus looks únicos en el aeropuerto. Cuando aparecen en el aeropuerto, los ídolos del K-pop suelen mostrar sus llamativos estilos de moda. Pero a veces estos ídolos convierten el aeropuerto en una pasarela para momentos de moda divertidos, interesantes. BTS EL 10 de junio de 2019, en el Aeropuerto Internacional de Incheon, BTS apareció con sombreros de girasoles. Las miradas vibrantes de los miembros de BTS hicieron que los internautas se agitaran, tratando de descubrir qué estaba pasando. Resultó que era un castigo para J-Hope, Suga y Jimin. Los miembros que perdieron el juego en, los otros miembros pensaron que el castigo era demasiado fácil y J-Hope incluso confesó que esos sombreros de girasoles eran adorables. Rosa, negro rosa, después de actuar en el Born Pink World Tour en Hanoi, Rosé de Blackpink regresó a Corea y creó fiebre con sus pantalones de peluche únicos en su tipo. Fue el castigo de Rosé luego de perder una apuesta con las de, pero no serías capaz de decirlo por la forma en que usó con confianza sus pantalones únicos y bailó el baile del robot frente a los medios coreanos. Rosé es incluso líder de la tendencia de usar pantalones con peluches. Chan Suv, BTOB, Chan Suv una vez se dedicó al estilo moda robot cuando decidió vestirse como el personaje del hombre de hojalata en la película clásica El mago de Oz Hush. Sus expresiones faciales y emociones generales hicieron reír a todos. A pesar de que se suponía que era un castigo para un miembro del grupo, Chan Suv hizo todo lo posible y posó solo para hacer reír a los fans. Hasta el día de hoy, este sigue siendo uno de los conjuntos de aeropuerto más extraños usados por un ídolo. Riesel Grupo Novato R.I.Z.E. apareció en el aeropuerto luciendo muy elegante, pero una mirada más cercana a los bolsos de Anton y Eunseok. Anton llevaba un bolso súper grande, como si estuviera listo para un viaje de negocios de un mes, mientras que Eunseok llevaba un bolso muy pequeño. La diferencia en el tamaño de los accesorios de los miembros del grupo también hizo reír a muchos fans. Super Junior Super Junior es el rey de los chistes divertidos y tontos. Se disfrazaron de personajes de dibujos animados y de películas mientras estaban en el aeropuerto. Cada vez hacen reír a los fanáticos con su apariencia como... ¡Gracias!